Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa. ¿Cuáles son las cifras que se tienen específicamente en el Departamento de Antioquia y zonas también? Bueno, lo que nosotros queremos aquí en primera medida decir es que cualquier homicidio que ocurra en el territorio nacional es una preocupación prioritaria para el gobierno nacional y en particular para el sector defensa. Por eso hacemos un seguimiento muy estricto de las acciones que estamos teniendo y desarrollando para reducir el número de homicidios. Este año vamos a cerrar el año 2016 con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es la más baja en varias décadas, en casi 40 años. Solo en Antioquia hemos encontrado una reducción del 3% de homicidios con relación a lo que evidenciamos en el año 2015. Esos son 55 vidas que salvamos en el Departamento de Antioquia. Este proceso de tránsito hacia un escenario de posconflicto tiene que significar para las comunidades que han vivido en zonas afectadas por la violencia un cambio importante en materia de seguridad, que esos liderazgos sociales, esos defensores de derechos humanos tengan plenas garantías para su ejercicio diario. Y por eso es que estamos haciendo esta tarea aquí tan detallada en el Departamento de Antioquia, en donde los 52 casos que tenemos priorizados para hacerle seguimiento, hemos encontrado 7 en el Departamento de Antioquia, en municipios como el Bagre, en Medellín, en Chigorodó. Y para enfrentar esta situación, para poder llegar a transformar los territorios que han sido afectados por el conflicto, tenemos desde el sector defensa una consigna y es la acción unificada del Estado. Eso significa que no solamente con fuerza pública debemos abordar esta problemática. Y por eso saludamos la importante articulación que estamos teniendo aquí en el Departamento con la Fiscalía. Y esa articulación nos ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, en uno de los casos priorizados en el Departamento de Antioquia, particularmente en el municipio del Bagre, ya hay una condena del responsable del homicidio de William Castillo Chima. Y esto se dio de manera rápida, eficaz, como digo, gracias al trabajo coordinado entre la policía, el Ejército y la Fiscalía y las demás autoridades competentes. La Fuerza Pública lo que está haciendo en este momento es copando los espacios que van dejando los grupos ilegales. En su proceso de concentración, de desarme, de desmovilización y reintegración, las FARC van dejando territorios. Y esos territorios están siendo copados a plenitud por las Fuerzas Armadas de Colombia. Un ejemplo de ello es la Brigada Móvil que está desplegada con puesto de mando en el Bagre. 1.200 hombres de la séptima división del Ejército están haciendo presencia, generando control territorial, garantizando que las demás herramientas del Estado puedan llegar y transformar territorios que han sido afectados por la violencia. Nosotros seguiremos trabajando de manera decidida contra cualquier expresión de crimen organizado que pretenda asumir las economías ilegales a las que se dedicaban las FARC. En el narcotráfico, por ejemplo, este año vamos a cerrar con una incautación de más de 360 toneladas de cocaína. Cerca de 30 toneladas han sido incautadas en el departamento de Antioquia. Ustedes conocen muy bien las acciones que se han venido desarrollando en este departamento en torno a la extracción ilícita de yacimientos mineros. Municipios como Urítica, que han sido afectados por este flagelo, también hemos logrado una intervención integral en ese territorio con una fuerza de tarea específica para lograr generar ese control territorial, lograr evacuar a las personas que estaban desarrollando actividades ilegales y permitiendo que la minería bien hecha realmente pueda mejorar las condiciones económicas de la región. De manera que aquí lo que van a encontrar los ciudadanos de Antioquia es toda la acción del Estado, de la fuerza pública, de las autoridades competentes para garantizar la seguridad, transformar los territorios que han estado afectados por el conflicto y esclarecer cualquier situación de amenaza, de riesgo o de homicidio frente a cualquier ciudadano, sin importar su origen, sin importar su condición social, sin importar su actividad. Vamos a continuar y a perseverar en este esfuerzo porque estamos seguros que vamos a lograr así una situación de tranquilidad que redunde en beneficios para la comunidad. Ahora no encontramos un patrón y una sistematicidad en los distintos casos de homicidios o de amenazas a líderes sociales. Hay algunas situaciones que nos indican que el agresor es una expresión de crimen organizado, que puede ser desde el Clan del Golfo o grupos de delincuencia organizada que estén efectivamente tratando de ganar unos espacios que van abandonando la guerrilla de las FARC. Y por eso es que la fuerza pública está en permanente control territorial y avanzando para que podamos garantizar la seguridad y llevar otros instrumentos del Estado para proveer bienes públicos y transformar esos territorios generándole mejores condiciones, no solamente de seguridad, sino de desarrollo pleno a estas comunidades. Esta reunión justamente fue para recibir información, denuncias, casos particulares que estén en preocupación no solamente de personeros, de alcaldes, de autoridades locales y regionales para poderla procesar de manera efectiva y rápida con la Fiscalía, la Policía y las demás autoridades. De modo que ese tipo de informaciones las estamos procesando para poder dar resultados de la manera más rápida posible.